Ciudad de México, la candidata de por la CDMX al frente, Alejandra Barrales, dijo estar de acuerdo con la propuesta de Miquel Arriola de que los aspirantes a la jefatura se hagan un examen de detección de drogas pero pidió que además se les realice una prueba psicométrica. La propuesta fue hecha desde ayer por el candidato del PRI a la jefatura de gobierno y hoy reiteró que la candidata de Morena, Claudia Seinbaum, aceptó anteriormente que, en su juventud, consumió marihuana, por lo que Arriola pidió hacer una prueba para revelar si algún candidato consume drogas ilegales. Miquel Arriola. Compañía del presidente local del PAN, Mauricio Tave. Y suma a Pedro Pablo de Antuñano a campaña. Barrales también señaló que el exdirector jurídico y de gobierno de la Cuauhtémoc, Pedro Pablo de Antuñano, participa ya en la campaña de por la CDEX al frente rumbo a la jefatura de gobierno. Al cuestionarla sobre el hecho de que el exfuncionario fue detenido cuando era colaborador de Ricardo Monreal con 600.000 pesos en efectivo y dejó el cargo, la candidata señaló que, hasta donde sabe, Pedro. Pablo de Antuñano no tiene problemas por el incidente, él enfrentó un proceso y entiendo que eso quedó resuelto, eso no lo digo yo, él es lo que entiendo que resolvió la autoridad, expuso Barrales. De Antuñano, agregó la periodista, sumará 10.000 exmilitantes de Morena a la campaña del frente, en esta nota, CDMX Alejandra Barrales Miquel Arriola Política.